En Dinamarca, en Inglaterra, en Ecuador, en Guayaquil, existe mucho tipo de Hamlet y Ophelia. En cada esquina, en cada rincón, hay un Hamlet retorciéndose sus conflictos internos y una Ophelia danzando al borde de la desesperación, susurrando versos que nadie quiere oír a pesar de su dolor. Es como si el universo se hubiera convertido en un teatro barato, donde las entradas se reparten gratuitamente. Y el entretenimiento principal es la tragedia. ¿Qué es más noble? Aguantarse los golpes de la mala suerte o enfrentarse un mar de problemas y terminar con ellos luchando. Aguantarse los golpes de la mala suerte es prácticamente un deporte nacional, mientras que enfrentarse a los problemas es para aquellos que aún no han descubierto el encanto de la resignación. Ser o no ser, esa es la cuestión. Pero, ¿quién tiene tiempo para preguntas filosóficas cuando el drama es tan lunes del día? Ser es un acto de rebeldía en un mundo que te pide conformidad, y no ser es aceptar el yo que te han dado con sus trágicos tiros y sus inevitables decepciones. La verdadera cuestión es si alguna vez podremos aceptar de este tipo absurdo, o si simplemente aceptaremos nuestro magar en este ser un granista llamado vida. ¡Gracias! 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 El amor perfecto es una ilusión. Bajo la superficie se esconden tantos miedos y tragedias que terminan destrozando la fachada de felicidad. Hamlet, cargado con sus propios demonios internos, proyecta su frustración sobre Ofelia, confundiendo control con amor. ¡No! El desamor se convierte en un monstruo tangible, lo que comenzó como palabras hirientes, se transforman en actos. ¡Ofele, espera! Hamlet, me estás lastimando. ¡Déjame ir! ¡No! Hasta que entiendas lo que me haces. Te amo, Fela, pero me vuelves loco con tu indiferencia, con tu maldita independencia. ¡Esto no es amor, Hamlet! ¡No puedes controlarme ni hacerme daño! ¡Necesitas ayuda! ¡No necesito ayuda! ¡Lo único que necesito es que me escuches, que me entiendas! ¡Mírame, Ofelia! La violencia física es el último recurso de la tragedia. Hamlet, atrapada en sus propios pensamientos, cruza una línea de la cual no se puede deshacer. Ofelia, víctima de su humor tóxico, paga el precio de una tragedia anunciada. ¡No! Pero no necesitamos. ¡Déjame, ofelia! ¡No! 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 En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han denunciado a ser víctimas de algún tipo de violencia. El mayor aumento de víctimas se ha dado entre chicas menores de 18 años. Yo soy Ofelia, la que el río no retuvo. Estoy aquí, con mi mente. Yo soy Ofelia, la que encontró fuerza en la oscuridad. Y estoy aquí con mi cuerpo. Yo soy Ofelia, la que decidió no rendirse. Estoy aquí con mi espíritu. Robo las cadenas, con manos firmes, deshago el pasado que me lastimó. Ya no soy prisionera de mis recuerdos. Prendo fuego en mis miedos. Estoy lista para un nuevo comienzo, vestida con mi fuerza y mi determinación. La violencia no es amor. Mis errores no me definen. Pero quiero cambiar. Debo ser mejor. Cambiar es posible, pero requiere valor y compromiso. Lo importante es educarnos, aprender y sobre todo, escucharnos. La cuestión no es ser o no ser, sino cómo elegimos ser. El cambio empieza con nosotros. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!